Muchísimas gracias Horacio, muchísimas gracias a usted que nos hace el favor de sintonizarnos, que no se le haga tarde por favor, 8.9 de la mañana y bueno antes de dar a paso al estado del tiempo me uno la felicitación con muchísimo gusto de Excelsior Televisión por este aniversario, enhorabuena y es un gusto trabajar en esta bonita empresa, en este bonito grupo, felicidades Excelsior. Creo que está pasando en esta república mexicana, la depresión tropical llamada 14 se convirtió en tormenta tropical llamada 14E, se prevé que para las siguientes horas, sobre todo en las siguientes 24 horas se convierta en el siguiente huracán de la temporada, deformarse se llamaría Kevin, si bien se encuentra lejos de nuestro territorio, si podrá traer por ahí consecuencias sobre todo a Baja California Sur en donde podremos estar observando el desprendimiento nuboso que se está presentando en toda esta área, canal de baja presión que nuevamente se extiende del noroeste de nuestro país hacia el centro de la república mexicana, lluvia, actividad eléctrica y viento para las siguientes horas, ténganlo en cuenta en el noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, continuamos con tiempo seco, temperaturas bastante cálidas, sin embargo por aquí por Tamaulipas, sobre todo en el área por ahí de Tampico, sí hay probabilidad de lluvia y es que tenemos ingreso de humedad por parte del Golfo de México, lo cual está impulsando circulación anticiclónica, temperaturas muy cálidas, sin embargo además de ello tenemos probabilidad de precipitación para Veracruz, Tabasco, Campeche, pero qué le parece si nos vamos por áreas, qué es lo que está pasando en el norte de nuestro país, continuamos con temperaturas muy cálidas, a fin de cuentas, ojo, continuamos en verano, alcanzamos 42 grados centígrados para Mexical, en el caso de Tijuana 26, Hermosillo, Sonora 39 grados, muchísimo calor, nuevamente probabilidad de precipitación, para Ciudad Juárez nubosidades, también para Chihuahua capital, con 33 grados centígrados, Ciudad Juárez 36, mucho calor, en el caso de Mazatlán alcanzamos alrededor de 32 grados centígrados, probabilidad de actividad eléctrica, sobre todo matutina, en el caso de Durango la misma situación, sin tormentas eléctricas, pero sí chubascos dispersos, para Torreón y para Saltillo los cielos se despejan, vamos a ver a continuación qué es lo que pasa en el Bajío Mexicano, y es que como le decía, en algunos puntos, tal vez el caso de Tampico, hay probabilidad de lluvia y actividad eléctrica, para San Luis Potosí alcanzamos 26 grados, León se queda con 25, en el caso de Zacatecas nubosidades bastante densas, Aguas Calientes, actividad eléctrica, la misma situación para Morelia y para Puerto Vallarta, Jalisco, en el centro de la República Mexicana, y es que no le tengo que decir, mire, la constante es lluvia, actividad eléctrica, potencial de lluvias, que se está dando sobre todo en horas de la mañana, ahorita en la madrugada tuvimos un chipichipi aquí en la capital, posteriormente estamos observando el sol, para nuevamente más tarde, dar paso a nubosidades densas, nuevamente lluvia y actividad eléctrica, Querétaro, Pachuca, Toluca, Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca, en el caso de Acapulco, alcanzamos 32 grados centígrados, siempre las temperaturas son un poquito más altas, sur sureste de nuestro territorio nacional, aquí vale la pena mencionarle que continuamos con este evento meteorológico llamado Mar de Fondo, que no es más que un alto oleaje, se prevé para Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, así como también para Oaxaca, oleaje entre 2 y 3 metros de alto para que lo tenga en cuenta, Veracruz, Villahermosa, Campeche, como le decía, tenemos ingreso de humedad, probabilidad de lluvia y actividad eléctrica, para Mérida y Cancún, estaremos observando nuevas ciudades, si hay probabilidad de lluvia, sin embargo, esta se va a dar en horas de la noche, ¿qué es lo que pasa? Aquí, en la capital del país, las temperaturas se van a mantener entre los 24 y 25 grados centígrados, para todo lo que resta de la semana, tenemos probabilidad de lluvia y actividad eléctrica, cargue con ese paraguas, por favor, porque de pronto se vienen esos chubascos dispersos y en algunos puntos bastante intensos, ¿qué es lo que pasa en Monterrey, Nuevo León? Como le decía, en el noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, cielo mayormente despejado, temperaturas bastante cálidas, 32, 33 a 74 grados centígrados para el día de mañana, entre viernes y sábado tendremos un poquito, un poquito más de nubosidades, vamos a ver qué es lo que pasa en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía, las condiciones de tiempo, bueno, se mantienen como extremas, con probabilidad de lluvia, así como también todos los estados aledaños al Pacífico, ténganlo en cuenta, las lluvias van a continuar en toda esta área, vamos a ver qué es lo que pasa en Puebla, todas las personas que salen de la capital a trabajar o bien llegan aquí, precisamente hay que tener mucha precaución porque en las carreteras continúa la lluvia, para Puebla hoy alcanzamos 24 grados centígrados, se mantiene para mañana, el próximo viernes 23 grados, probabilidad de precipitación, ¿qué es lo que pasa en Querétaro? Las condiciones de tiempo se mantienen muy similares y es que en todo el centro de la República, para el día de hoy, mañana y el próximo viernes, actividad eléctrica, a pesar de ello, ¿sabe qué? Sí estaremos observando un poquito más el sol, vamos a ver qué es lo que pasa para Chihuahua, en este caso, cielo mayormente despejado, el día de hoy, nubosidades, hay una ligera probabilidad de lluvia, pero se cae en un 30% para horas de la noche, para mañana observamos muchísimo más el sol, el próximo día viernes alcanzamos 32 grados centígrados y así nos vamos a mantener, 32, 34 grados, mucho, mucho calor en la capital del estado grande, así como en todo el norte de nuestro país, eso es todo en cuanto al estado del tiempo, esperando tenga un estupendo mitad de semana, un estupendo miércoles, continuamos con más información, ¿no le cambia? Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.